Hoy estamos haciendo la comunicación a los habitantes del municipio de Arauca y del municipio de Arauquita que ante las quejas interpuestas por las diferentes comunidades estaremos haciendo presencia en el sector en Arauquita para poder esclarecer la muerte de unos peces en una fuente hídrica y en Arauca para poder esclarecer la muerte de babillas, huidos y animales de agua que presuntamente murieron sobre este sector del departamento de Arauca. La idea es poder llegar a territorio, indagar con las comunidades, indagar el sector, caminar el área, tomar muestras de agua y suelo para poder enviar al laboratorio y poderle presentar a la comunidad un resultado final de lo que podemos evidenciar. Segundo, poder esclarecer si es responsable o no es responsable de los hechos para que obviamente la corporación pueda actuar. Tercero, seguir invitando a la comunidad del departamento de Arauca para que respete la vida de la fauna silvestre que tenemos, para que se respete la flora y para que se respeten todos los animales que viven con nosotros en el territorio del departamento de Arauca.